Coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Fraternidad Muprespa ha reconocido en Ciudad Real a las empresas que han demostrado su compromiso con la disminución de la siniestralidad laboral y con la prevención de riesgos laborales. Mutua, dirigentes, políticos, empresarios y sindicatos se marcan un mismo objetivo, siniestralidad cero. El año 2017 fue el primer año desde el año 2012 en el que ha bajado el índice de incidencia de accidentalidad laboral en un 1,36%. Y esto lo hace además prácticamente medio punto por encima de la media nacional y en un escenario donde está aumentando la afiliación. La población afiliada a la Seguridad Social, la PAS, ha aumentado un 3,6% en el año 2017. En el mes de mayo el Gobierno regional pondrá en marcha tres medidas relacionadas con la inversión en prevención que se triplica respecto al año anterior, con reforzar la seguridad en el sector de la construcción y colaborar con ayuntamientos en el desarrollo de labores de sensibilización y de difusión de la cultura preventiva. En total, en su conjunto, estas tres líneas supondrán 820.000 euros. Como digo, se convocarán en mayo y eso supone crecer presupuestariamente y que cuando finalice el 2018 pues habremos dedicado 1,3 millones a materia preventiva. En el 2017, en la provincia de Ciudad Real se produjeron un total de 4.947 accidentes con baja, de los cuales 54 fueron graves y 11 mortales. Por sectores de actividad, la construcción y la industria manufacturera son los de mayor riesgo. En el primer trimestre del año se han reducido los accidentes de trabajo, aunque se incrementan los que se producen in itinere.